Hola mis Capricornianos, Capricornianas, bienvenidos a tu lectura de la mitad del mes. Este es tu guía para tu alma y el amor. Recuerden que es general, es tanto para tu lunar, solar y ascendente. Y quiero agradecerles primeramente a todos mis nuevos suscriptores y a todos los que me han seguido, mis suscriptores que me han seguido desde el comienzo de mi canal. Y también quiero agradecerles mucho a las personas que se han contactado conmigo para las lecturas personalizadas. Y si estás interesada en una lectura personalizada, aquí debajo de este video, donde está el título, vas a ver que hay un pequeño símbolo, como una flechita, clickeas ahí con tu ratoncito y se va a abrir una descripción. En la descripción vas a encontrar todos los detalles, como en contactarme, la página de mi Facebook, todas las lecturas que ofrezco, los precios y también vas a encontrar el link y el nombre de las cartas que estoy utilizando para esta tirada. Si te interesan, pues, comprarlas, verlas, yo qué sé, las dejo ahí. Esa es tu opción. Bueno, entonces, empecemos con tu lectura. Y, pues, mi Capricornia, no, Capricornia, no, la energía en la que vas a estar es la Reina de Oros al revés. La Reina de Oro al revés me está hablando que, yo creo que tú estás muy enfocado, muy enfocada en cuanto al dinero. No sé si estás pensando mucho en la parte económica o estás pensando que algo está sucediendo con tu parte económica, con tu familia, pero parece que te estás concentrando mucho en eso y te están poniendo un poco estresado o estresada. También puede referirse a, bueno, falta de balance en el dinero. Parece que eso, te sientes así, te sientes en esa energía y, pues, te va a poner de mal humor, obviamente. Entonces, te pone así como gritón, gritona un poco. Y, claro está, por eso es que sale la Rueda de la Fortuna al revés. Es como que sientes que hiciste un mal movimiento o decisiones en el pasado que te han afectado y, por eso, te estás poniendo como, pensando que, oh, las decisiones que tomé no fueron las indicadas, ahora capaz que vamos a estar cortos de dinero. O lo mismo cuando se trata de una relación amorosa. Es decir, bueno, tomé la decisión equivocada, pues, me casé con una persona equivocada. Bueno, estoy diciendo esto. Bromita, bromita aparte, pero la cuestión es que puede pasar, puede pasar, pero lo que sea que te tiene a ti preocupado o preocupada también tiene mucho que ver con la parte económica. Tal vez pienses que la persona con la que estás no es el indicado o la indicada porque parece que no te acompaña en el nivel de balancear las cosas de trabajo, de responsabilidades, etcétera, etcétera. Y, obviamente, puede ser que has estado olvidando con otra persona de signo de fuego, otra persona de signo de fuego, diría yo, de agua, de tierra. Signo de fuego podría ser Sagitario. Esa carta de Sagitario, más que nada, pero puede ser también otro signo de tierra. Puede ser Tauro, Capricornio, como tú. También puede ser Sagitario. Yo no diría tanto Aries, pero sí, Sagitario más que nada. Pero tú verás. Porque puede ser cualquier signo en realidad, pero los que más prominentemente salen son estos. Parece que, obviamente, alguien se sintió en el pasado o alguien, algo estaba mintiendo, como que alguien estaba haciendo un poco de estrategias no indicadas. Posiblemente eso es lo que te pone ahorita estresado o estresada. Alguien mintió. Alguien te engañó en alguna manera. No digo yo que haya otra persona envuelto. Podría ser, como no, porque podría ser otro tipo de situación, tipo de engaño, estrategias en el trabajo. O algo que no está saliendo bien en tu trabajo, diría yo. Si, por ejemplo, tienes tu propio negocio. Algo que te está, se sale fuera de, como que sientes que algo o alguien te está haciendo triquerías. ¿No? Como engaños o mentiras o lo que sea. Y eso como que te pone un poquito como aislado o aislada. Te hace sentir como fuera de lugar y como que alguien te, no te está prestando atención en cierta manera. Yo no sé si sientes que tu pareja no te está brindando la atención que necesitas, sobre todo cuando se trata de balancear las cosas en el trabajo, en la familia, en la relación. Y si estás solo, puedes ser simplemente alguien que no está en relación contigo, pero puede ser algún tipo de familiar, amigo, amiga. Pues trata de mirarlo como resuena contigo, pero en general parece que la energía que ha pasado, por la que te ha puesto así, es algo de triquería, engaño, mentira. Podría ser con esta persona de signo de fuego o de signo de tierra, como ya lo mencioné. También indecisiones con una persona de agua, podría ser. O podría ser que tú también has estado siendo muy dulce, muy sutil, muy dando soporte y de repente sientes que esa persona o con quien sea que estuviste alineando y tú has sido muy buena, muy buena persona, como que sientes que esa persona te abandonó y no te dio el soporte después de tu haberle dado el apoyo y el soporte. Y eso es lo que te pone así. Sea con una persona en el trabajo, recuerden que esto es para el alma y el amor. Y sobre todo en el alma, ahorita estamos hablando de todo lo que es cualquier departamento de tu vida. Después entramos más en detalle en el amor. Pero esa es la energía general. Yo veo que ustedes, pues puede ser que algunos vayan a renovar sus votos, sean de matrimonio, algunos se me van a casar, también puede haber nuevos contratos en el negocio, son algo positivo, mucha felicidad y salud para mis capricornianos. Pero eso sí, hay algo, y te voy a decir, no es malo porque ustedes están en esta energía, ¿verdad? Pero el problema de esta energía es que no es todo negativo. No, tampoco estoy diciendo que es en tu mente, pero también tienes que mirar las personas con las que estás lidiando, diría yo, el tipo de energía que está alrededor tuyo. ¿Por qué lo digo? Porque sí puede ser que vaya a haber algún problema en el futuro y tienes que salir de esa situación con el bokeh, con el que llamo el bokeh de peo. O sea, ¿cómo diría yo? Tienes que salir de esa situación. Salir, eso es lo que, no te bloquees, no te quedes en esa energía. Tienes que salir de esa energía porque hay muchas cosas y oportunidades y puertas que se van a abrir y necesitas estar bien dispuesto, dispuesta con energía positiva mi capricorniano porque las cosas llegan. Puede ser que te vayas a casar, cosas nuevas entren y oportunidades y no las dejes pasar porque va a venir felicidad. Y estoy hablando en un futuro, puede ser, no solamente porque estoy hablando en las dos últimas semanas, pero puede ser que salgan en julio, agosto que lleguen, pero la cuestión es que es en un futuro cercano. Las cosas están sucediendo y necesitas enfocarte en limpiar tu espacio. ¿Y por qué digo limpiar tu espacio? Mira la carta que te sale de enfoque. Es clear your space. Limpia tu espacio. Eso significa tú puedes, tú puedes, lo que le dicen feng shui, dicen feng shui, eso que usan piedras, ¿verdad? Que ubiques piedras, ¿verdad? De curación alrededor, que limpies tu energía y la gente que entra en tu casa, la energía, inclusive si tienes tu negocio propio. Siempre tienes que tener un, como feng shui, utiliza por ejemplo, como yo, que utilizo mis piedras, algo que te proteja, proteja tu energía y no te ponga negativo o negativa. Si tienes un trabajo donde tienes que lidiar con clientes, pacientes, si eres doctor, doctora, nutricionista, lo que sea, es bien imperativo que tú uses feng shui, que uses terapia con las piedras, porque eso te ayuda a mantener esa energía arriba y ser más positiva. Recuerda que a veces lo negativo trae lo negativo y puede poner tu energía baja. Sobre todo lo que tienes que aprender, tu alma lo que está aprendiendo es lo que se llama el huevito negro. El huevito negro lo que nos está hablando es de un tesoro, de acerca de la verdad. ¿Cuál es el tesoro? ¿Qué es lo que significa el tesoro para ti? Mira bien esta carta. ¿Cuál es tu huevito de oro? Aunque este es el huevito negro. Hay otra carta que se llama el huevo de oro, pero este es el huevito negro. Pero tiene que ver con la verdad. ¿Verdad? Tiene que ver con que no vaya... Hablar cuidadosamente y claramente. Eso es lo que estás aprendiendo. Hablar cuidadosamente, claramente, ¿verdad? Y despacio. Tiene que ver con la verdad. Siempre con la verdad. ¿Qué más puedo decir? Tienes que empezar a pensar qué es lo que es la verdad para ti. ¿Quién eres tú realmente? Eso es lo que estás aprendiendo. O sea, aprender un poquito más de ti. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Quién soy yo? ¿Quién verdaderamente... ¿Qué realmente es verdad en el mundo? También puede ser que tal vez cuando tú hablas, estás hablando más por lo que escuchas o lo que otras personas te dicen y no estás asentando, asentando cabeza en qué es lo que tú realmente piensas que es la verdad. ¿Qué es lo que tú crees o que es verdad? No lo que otras personas creen. No lo que la sociedad te impone, sino lo que tú crees que es la verdad. Sea de ti mismo o de las otras personas o de las situaciones. Entonces, eso es lo que estás tratando de analizar. Lo que tienes que analizar es lo que tienes que aprender. ¿Ok? Mi capricornio. Ahora, cuando hablamos de el amor para mis solitarios, me está hablando... Ustedes están, pues, un poquito teniendo problemas un poquito con... Ustedes están un poquito nerviosos. Mis solitarios, mis solitarias. Ustedes, o sea, las personas que no tienen a nada ni a nadie, que puede ser que están saliendo ustedes con alguien, les gusta alguien, pero no están en una relación seria, les sale el extranjero, la serpiente y los ratoncitos. Los ratoncitos nos hablan de nervosidad, ¿no? Como nervios, ansiedad, muchos problemas o sientes como que los mensajes que te llegan como que no, no las crees. Que eso que tú crees que es verdad. No es lo que te digan. No es los rumores, sino saber la verdad, tú conseguir la verdad. Entonces, puede ser que mis solitarios, ustedes, están escuchando demasiado lo que las personas dicen o hablan. Porque nos sale algo con el lobo, el lobo como caperucita, ¿verdad? Y el anillo como que nos está diciendo, bueno, ¿sabes qué te están diciendo? ¿Sabes qué te están usando? Esa persona revelando quiere salir contigo. Entonces, yo siento que como que ustedes están o van a estar escuchando demasiado esas cosas. Y son pequeñas cosas. Esas cosas pequeñitas que se están diciendo o que te están lanzando son las cosas que te están bloqueando. Entonces, lo que pasa es que tú estás en un momento de aprendizaje ahora capricorniano donde tú tienes que realmente poner tus pies en la Tierra y decir, no, ya basta. Yo no voy a estar creyendo lo que la gente dice. Es lo que yo creo. Y ustedes son el planeta regido por Saturno, el planeta, el padre de todos los signos. Ustedes son los que no deberían estar escuchando. Ustedes son los que ponen a la gente en su lugar. Son ustedes los que siempre se identifican con el orden, con la estructura. O sea, pero ustedes parece que están teniendo un poquito de issue, mis solitarias, mis solitarias, un poquito de problemas con esos rumores o lo que la gente diga. No le presten atención. Ustedes busquen su propia verdad. Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Y lo mismo va para mis, para mis casados o mis casadas. Ustedes están en un momento de aprendizaje y recuérdense que tienen que ver con esa voz de ustedes, verdad. Lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan. Y diría yo que también, esta cara también está asociada con la quinta chácara. Así que también tiene que ver con la expresión y con el lenguaje. Para mis parejitas, casados o no casados, viviendo o no viviendo juntos, parece que ustedes han tenido un poquito de bloqueo en cuanto a las oportunidades. Las cosas mejoran de todas maneras a largo plazo. Diría yo, las cosas van a mejorar a largo plazo. Pero claro, hay un bloqueo. Yo creo que ustedes necesitan escuchar más a sí mismos y a su pareja. Y tratar de decir, bueno, eso es lo que pasa. No estoy diciendo que ustedes sean inflexibles, sino por el contrario. Yo creo que ustedes están buscando más la verdad dentro de sí mismos y de lo que quieren en su relación, verdad. Así que hay que encontrar sus verdades y no lo que la sociedad dicta en una relación, verdad. Porque yo lo que veo es que hay algo fuerte entre ustedes dos. Hay una conexión también. Tal vez puede ser que alguien sea un poquito posesivo en la relación, si eres tú o tu pareja. Pero va a haber sorpresas que vienen al final del mes de junio. Sobre todo para mis parejas de Capricornio. Muy bonito, muy lindo. Hay sorpresas. Como digo, hay algunos que van a renovar sus... Algunos se van a casar, algunos renuevan sus votos de matrimonio. Pero obviamente ustedes están estables y están asentados mucho en la relación, mis parejitas. Entonces, claro que un poco de estancamiento y frustraciones han habido por ahí. Sobre todo si han querido tener nuevas oportunidades a hacer cosas o crecer. Pero acuérdense de la negatividad que ustedes tengan alrededor. Hay que limpiarla. Enfóquense en usar sus piedras. Hacer algo para limpiar esa energía. Para que ustedes se limpien completamente las energías en el cuerpo. Recuérdense que nosotros somos hechos de energía y nosotros absorbemos energía de otros. Hay muchos que creen y hay muchos que no. Pero por eso yo hago medicina alternativa con mis piedras. Así que, pues, hagan eso. Recomendadísimo. Porque ustedes como que están un poquito negativos, negativas. Y por eso tienen que enfocarse en limpiar esa energía un poquito. Bueno, les mando un beso. Mucho amor y mucha luz, mis Capricornios. Y lo veo en el mes de julio. Nos vemos. Chao.